Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente que es el Club de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos, ¿por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda razón aún más importante por la cual hago al Club de la Mente es porque quiero inspirarte e inspirar a millones de personas a que logren resultados extraordinarios alrededor de todo el mundo, de tal manera que si me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible para muchos como es leer un libro por día, algo que algunos incluso no creen que sea posible, entonces ¿qué puedes lograr tú? Seguramente todos tus sueños, todos tus objetivos. Saludos chicos que ya se están conectando, Quimo, Juan, Diego, como siempre los invito a que compartan estas transmisiones para que podamos llegar a muchas más personas. Ustedes saben que tienen mis libros gratuitamente, sí comparten estas transmisiones. Además de eso queremos construir leyendas, queremos hacer personas extraordinarias, con disciplina extraordinaria, demostrar cómo cuando te dispones a hacer las cosas y las haces todos los días, finalmente los resultados llegan a tu vida. De eso se trata el Club de la Mente y hablamos sobre distintos temas. Creí que descansaba los domingos, no Carlos, no descansamos absolutamente ningún día, nunca. Chicos, vamos entonces a avanzar con el tema de esta noche. Saludos a todos los que están por ahí conectados. Empecemos a compartir y dejemos el hashtag marca personal. Ese es el primero de la noche donde lo que vamos a hablar al respecto de marca personal es precisamente cómo ganar dinero con tu nombre, cómo hacer dinero con quien tú eres y cómo construir una marca que refleje lo que tú quieras. Si quieres que refleje poder, si quieres que refleje, no sé, depende de cuál sea tu negocio. Vamos a mandar unos saludos ahí a Quimo, Juan Diego, Edgardo, Felipe, Gabriela, otra vez Quimo, Richard, Robert, Ricardo, Carlos, David, Edmundo, Spielberg, José, Valeris, Ivette. Saludos, chicos. Gracias por compartir a todos ustedes. Ahí está Eduardo, Luis. Wow, bueno, chicos, muchísimas personas, muchísimas personas por ahí entrando. Saludos para todos, ya son muchísimos, pero sin embargo pongamos marca personal para empezar a aprender sobre esto. Quien quiere aprender cómo hacer que su nombre valga, cómo hacer que cuando tú vayas a algún lugar las personas quieran pagar por eso, que cuando tú hagas algún negocio las personas quieran pagar por estar ahí, por hacer negocios contigo, simplemente incluso por reunirse contigo dentro de muchas otras cosas. Vamos a hablar de este tema y este libro del que estoy hablando hoy me encanta porque comienza con una frase que dice ya no es suficiente solo hacer el trabajo y hacerlo bien. Hay millones de personas que pueden hacer el trabajo y hacerlo bien. Por supuesto que sí, todos pueden hacer el trabajo y hacerlo bien. Y tú sabes que aquí en el Club de la Mente hablo mucho de hacer trabajo, hablo mucho de hacer las cosas. Sin embargo, construir una marca personal para un negocio es aún más importante que cualquier otra cosa. Porque cuando tienes tu marca personal, cuando tienes un valor, cuando la gente te conoce y sabe, dice, ah, él es el chico que lee un libro por día o él es el chico que hace ventas en internet o él es el que, yo no sé, qué otro tema puedes tener tú. Sin embargo, cuando construyes esa marca personal, el resultado es que se incrementan, se incrementan tus precios, se incrementa la fama que tienes entre toda la gente porque empiezan a comentar al respecto de eso y se incrementa el potencial de hacer negocios. Ya tienes cierta posición, cierta postura. Ejemplo de esto, las grandes marcas. Cuando nosotros vamos a comprar una bebida carbonatada, elegimos ciertas marcas. Cuando vamos a comprar una computadora, elegimos ciertas marcas. ¿Y sabes por qué? Porque son las marcas que se han posicionado. Eso es lo que te voy a hablar hoy. En los consejos para poder posicionar tu marca personal y generar mayores ingresos en tu negocio. Así que ahora estoy rompiendo un paradigma muy importante y por eso te pido que dejes el hashtag marca personal. El monstruo de Clickman, dicen por ahí. No te coman mis saludos hacia mi patria chica de Chocó, Colombia. Dice Carlos, un abrazo para ti. Muchísimas gracias por estar conectado en esta noche. ¿Cómo ganar dinero y cómo construir más negocios gracias a la marca personal? Incrementar el valor percibido que tienes. Porque de verdad es que eso te hace diferente al resto. Tener una marca, sobre todo, bien clara, con una postura fuerte y diferente, agresiva con respecto al resto. De verdad esto es importantísimo porque hoy en día existen millones y millones de negocios igual al tuyo. Millones y millones de negocios que ofrecen lo que tú ofreces. Y muchos me podrán decir, no, no, es que yo soy único, yo soy única. Pues quizás seas único o única, pero si tu marca personal no lo demuestra, entonces la gente no se sabrá, no se enterará nunca que eres único o eres única. La manera en la que te expresas, la manera en la que dices las cosas, lo que representa tu marca es aún más valioso desde el punto de vista de las ventas de un negocio que la substancia como tal. Y lo hemos visto miles de veces. Hay gente con negocios buenísimos, pero que no tienen un buen marketing, no tienen una buena marca personal y entonces no venden. Y podrán tener unos productazos, pero no venden. Sin embargo, habrá otro producto que tiene un mejor marketing increíble y por ahí no es el mejor producto del mundo, sin embargo vende. ¿Qué es lo ideal? Tener ambas cosas. Definitivamente, tener la substancia, tener un buen producto que ofrecer, algo que realmente ayude a la gente en cualquier rubro y al mismo tiempo tener la marca personal, el marketing para atraer a la gente. Chicos, gracias por compartir. Como siempre ya lo saben, tienen mis libros gratis, dos libros de motivación, dos libros de negocios y uno de ventas totalmente gratuitos cuando comparten nuestras transmisiones. Si quieren ganar más dinero, si quieren tener actitud extraordinaria, necesitan leer todos estos libros y mantenerse pegados aquí en el Club de la Mente. Algo que dijo Richard Branson en algún momento interesante, Richard Branson, ustedes saben que es el dueño de la marca Virgin y él precisamente ha construido una marca personal de tal manera que hoy en día yo estaba en un par de conferencias con él y cobra 50, 75 mil dólares por ir a hablar una hora. ¿Por qué? Porque construyó una marca personal. El más costoso que yo me enteré, Bill Clinton, cobra como 350 mil, 400 mil dólares por hablar una hora. Dentro de muchas otras personas, cuando construyes una marca personal, todo lo que tú haces vale, vale, mucho dinero. Y Richard Branson dice esto, al principio se trata del negocio y después se trata de la marca. Sin embargo, los dos deben construirse al mismo tiempo. Este es un gran aprendizaje que quiero que lo tengas y que lo anotes ahí, que lo pongas como comentario. Obviamente, cuando tú inicias un negocio, quieres ganar dinero, no quieres posicionar marcas, ni ser famoso, ni popular. Quieres ganar dinero antes que todo en el mundo. Así que al principio se trata del negocio y luego se trata de construir la marca. Sin embargo, debemos utilizar una estrategia que te voy a compartir hoy cuál es, para que ambos crezcan al mismo tiempo. Mientras haces dinero, mientras haces negocio, construyes una marca personal. Tips fundamentales para lograr eso. ¿Quién quiere esos tips? Déjeme su comentario. Marca personal, como siempre. Porque la realidad es que lo que nosotros compartimos es cómo utilizar el internet para construir una marca personal y esto te hace muy, mucho más bajos los costos. Antes, si tú eras una sola persona, digamos que eras un conferencista o eres un experto en un tema X, eras autor de libros, para crear una marca personal necesitabas salir en la televisión, en la radio, dentro de muchas otras cosas y esto era extremadamente costoso o necesitabas grandes contactos para lograrlo. Hoy en día, puedes tener acceso a una gran cantidad de personas a un menor costo sencillamente a través de utilizar el internet. Por ejemplo, las transmisiones que todos ustedes ven que yo hago todos los días, lo mismo deberían estar haciendo ustedes si realmente quieren construir un gran negocio alrededor de su marca personal. importantísimo. Y es que la verdad es que he visto muchísimas personas trabajando fuerte pero no logrando muchas cosas. El mejor apalancamiento en los negocios es construir una marca personal, como ya te lo decía. ¿Por qué? Porque puedes acercarte a incrementar tus precios, porque puedes acercarte a tener más oportunidades de negocio, porque puedes acercarte a relacionarte con empresarios o con marcas de mayor renombre dentro de muchísimas otras cosas. Cuando tú estás empezando, nadie te relaciona con nada. Cuando sigues avanzando, si sabes construir una buena marca personal, empiezan a relacionarte con otras grandes marcas, con otros grandes negocios, de tal manera que esto incrementa el renombre que tú tienes en tu propia marca. Importantísimo este conocimiento que te acabo de dar. La pregunta clave para esto es hacerse sencillamente una distinción entre cómo luce hoy en día tu marca personal y cómo quieres que luzca en el futuro. Puede ser que hoy en día, y déjame tu comentario si ya tienes una marca personal o si aún no la tienes. Esto es importantísimo porque si aún no la tienes necesitas empezar a construir una marca ya. Y si no es personal, al menos una marca de negocio, hay personas que tienen negocios pequeños que no tienen marca. Se llama Tienda Doña Cecilia, Tienda Doña Luqui. Entonces, chicos, no vas a crecer un negocio si se llama Cevichería Don Fernando. No vas a crecer un negocio de esa manera. Necesitamos poner marcas establecidas porque eso es lo que sigue la gente. No sigue nada más ah, sí, es un buen producto. Por ahí sí, pero no siempre. No siempre. Si quieres crecer mundialmente, hay que establecer marcas. Y la primer pregunta clave es precisamente esa. ¿Cómo luce hoy en día tu marca personal o si ya tienes una marca y cómo quieres que luzca en el futuro? Todas esas distinciones, todas esas diferencias, requieres establecerlas para poder empezar a implementarlas en tu propio negocio. Ahí tenemos una pregunta. Ángel Dizdur dice, tengo una marca pero no me gusta la marca de mi negocio. ¿Puedes ayudar a cambiarla? Por supuesto, Ángel, ese es uno de nuestros trabajos, contáctame por mensaje privado y cuéntame cuál es tu marca, cuál es tu negocio hoy en día. Nosotros en Alquimia Marketing, mi agencia de marketing, hacemos producción audiovisual, cambios de marcas, estrategias de marketing y marca personal, sitios web, dentro de muchas otras cosas. Lo uso como marca, dicen por ahí. Perfecto. Esa es la primera distinción de esta noche, definitivamente, cómo es tu marca hoy en día y cómo quieres que sea tu marca en el futuro. Eso es el primer aprendizaje. Tienen un spa vehicular por ahí, Julián. Qué bien, muy bien. Vamos a ver. Cinco principios de una marca ganadora. Vamos a este tema de cinco principios de una marca ganadora. velos anotando, velos dejando como hashtag y como siempre, hashtag cinco principios es el primero para quien quiera interactuar. Tú ya sabes que interactuar no solo tiene el objetivo de que hayan más comentarios aquí en las transmisiones, sino interactuar tiene el objetivo de que la información se quede grabada en tu mente. Cuando tú interactúas, literalmente aprendes tres veces más por lo menos y 90% más del contenido es digerido y establecido en tu mente. Te veo esta vez desde otra cuenta y desde una tabla, dice Álvaro, bueno, un abrazo para ti. Cinco principios si quieres aprenderlos. El primero de ellos es tener preceptos y principios marcados, agresivos y a esto le denominan actitud. Este es el primer principio. Ya sea que tengas un negocio o una marca personal, necesitamos principios marcados y agresivos. Bien marcadas las cosas, sí, si quieres ser una marca impactante, debes ser blanco o negro con respecto a las cosas que tu negocio valora o las cosas que tu negocio no les gustan. Por ejemplo, y siempre pongo los ejemplos con el club de la mente, en el club de la mente a nosotros nos gusta trabajar duro, a nosotros nos gusta construir nuestros negocios, a nosotros nos gusta ser responsables y disciplinados, en el club de la mente a nosotros no nos gusta las personas perezosas, a nosotros no nos gusta las personas que piensan que con magia se van a lograr los resultados, a nosotros no nos gusta las personas que sueñan pero no trabajan. Es así como en el club de la mente decimos que aquí hay dos tipos de personas, las personas que están dentro del club de la mente y se acercan a sus resultados y se inspiran con lo que decimos aquí y las personas que se hacen víctimas y que más bien en vez de inspirarse se decepcionan. ¿Te das cuenta? Ese es el primer principio para tener una marca impactante. Te voy a poner otro ejemplo, Apple con sus computadoras y celulares les gusta la exclusividad. Así que nunca van a tener productos de precios bajos. Están en contra de esto. ¿Por qué? Porque tienen un principio claro. El primer elemento es entonces establecer cuáles son los principios de tu negocio basado en tus propios principios personales. Saludos a Adrián, qué bueno que estás por ahí. Feliz estancia en nuestro país, México, tu casa. Un abrazo. Muchísimas gracias. Estoy extremadamente feliz como ustedes no se imaginan de estar aquí en México. Bueno, vamos a seguir avanzando con el segundo principio. Acuérdate el primero de ellos y déjalo como hashtag e empieza a implementarlo en tu negocio. Es actitud. Y la actitud de tu negocio es básicamente un filtro, literalmente, como dice Álvaro. Un filtro. Las personas que tienen esa misma postura te van a seguir y las personas que no tienen esa postura te van a odiar. Y está muy bien. Está muy bien esto. porque las personas que te sigan van a ser fuertes. Realmente te van a seguir. Punto número dos. Para empezar hablando de este tema de actitud, el segundo principio es hacer un inventario de tus ventajas, beneficios y aportes como negocio. ¿Cuáles son esas cosas buenas que tu negocio aporta? ¿Cuáles son esas cosas que realmente eres bueno? ¿Eres talentoso? Que tu negocio es superior que el resto de negocios. A esto yo le denomino hacer un inventario. Así que el segundo hashtag de los cinco principios es hacer un inventario de todas las cosas buenas, beneficios, ventajas, características que tiene tu negocio y tu marca personal. El elemento o principio número tres, descubrir la originalidad. Algo que identifique tu marca. Pónmelo como hashtag originalidad. ¿A qué me refiero con algo que identifique tu marca? Definitivamente tienes que tener un distintivo para que no seas igual que el resto. Sencillamente. El peor marketing que puedes hacer es ser aburrido. El peor marketing que puedes hacer es el marketing del yo también. Ah, yo vendo servicios para lavar carros. Ah, yo también. No vas a tener un negocio exitoso. Yo vendo servicios para banquetes de bodas. Ah, yo también. No vas a tener un negocio exitoso. Debes crear un elemento de originalidad único idealmente que nadie, que nadie pueda imitar. Un gran ejemplo otra vez en el Club de la Mente leemos un libro por día. ¿Quién más puede imitar leer un libro por día y hablar durante 30, 40 minutos frente a la cámara todos los días? Entonces, ahora mismo algunas personas dirán, no, pero ¿por qué haces eso? ¿Para qué perder dos horas al día si todavía tienes pocas personas? Ok, todavía, pero sigue creciendo, sigue avanzando. y establecimos un elemento de originalidad y real unicidad sobre la marca personal. Nadie puede imitar este elemento o es muy difícil imitar este elemento. Así que es el punto número tres, originalidad. Y déjame como comentario, ¿cuál va a ser el elemento que tú vas a establecer de originalidad que nadie puede duplicar en tu propio negocio? No importa cuál sea, necesitas encontrar este porque de hecho, chicos, esta va a ser la punta de lanza de tu marketing. Acuérdate de esto, para eso se encuentra un punto de originalidad, para eso quieres eliminar el efecto yo también, para poder utilizarlo precisamente como punta de lanza en tu marketing. ¿Qué es el clube de la mente? el reto por leer mil libros en mil días. Punto. Ya no necesito explicarlo. ¿Te das cuenta? Originalidad porque es la punta de lanza de tu marketing cuando quieres ofrecer un producto o quieres ofrecer un servicio o quieres vender una idea a cualquier persona. Creas este elemento y nadie lo puede duplicar. El siguiente elemento, número cuatro, cuarto principio de la marca personal, ser consistente. A este yo le denomino consistencia precisamente porque no puedes estar cambiando tu marca personal a cada momento. Es como si cambiaras tus principios de vida cada tres o cuatro días, cada quince días, cada vez que das la vuelta en la esquina. No puede ser así. Si realmente quieres construir y esto no es solo para la marca personal, es para la vida personal, necesitas esa consistencia para que identifiquen la personalidad de tu negocio. La personalidad es equivalente a la consistencia, ¿sabes? porque cuando tú eliges ciertos principios en tu negocio y los sigues de una manera repetida en el tiempo, estás construyendo una personalidad en tu negocio o en tu vida. Así que el cuarto elemento de la marca personal es mantener esos principios que ya estableciste anteriormente. Yo le denomino consistencia. Y el elemento o principio cinco de una marca personal es mi favorito, se denomina hacerte visible o mostrar tu marca y preceptos en todos lados. Una vez que ya estableciste a través de los cuatro principios anteriores que son la actitud, el inventario, la originalidad y la consistencia, el quinto es la visibilidad, es decir, entregar ese principio de marketing a todo el mundo, entregar esa punta de lanza en todo momento. Ustedes ven que en cada transmisión del Club de la Mente, yo digo tres, cuatro o cinco veces, es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días. Una vez que se estableció esta marca personal, requieres decirle a todo el mundo cuál es esa marca personal, cuáles son tus principios de vida y mantenerlos de manera firme porque eso es lo que atrae un séquito verdadero de seguidores reales, de personas que se acuerdan de tu marca. De nada te sirve tener una gran marca con cientos de miles, pero que nadie la identifique, que nadie se acuerda. Ah, es el que se viste de blanco, sí, eso no me mejora ni me empeora en ningún sentido. Necesitamos tener principios bien claros, bien agresivos, por así decirlo, no es una palabra mala esta, en marketing nunca es una palabra mala ser agresivo desde ese punto de vista, sino todo lo contrario, es totalmente bueno. ¿Qué libro estamos leyendo? Un libro de un autor que se llama Craig, no me acuerdo bien el nombre, el título del libro es Una marca ganadora, Winning Brand se llama el libro, una marca ganadora. Como siempre en YouTube puedes ver aquí de un lado cuál es el título del libro que estamos leyendo. Después de que ya estableciste todo eso, ¿cómo te haces popular? ¿Cómo haces visible tu marca? Uno, hacer un sitio web fundamental, ¿por qué? Porque si ahora mismo y yo te digo ¿quieres saber más de mí? Ve a GabrielBlanco.net y vas a conocer quién soy, qué productos tengo, qué conferencias tengo, a qué me dedico, para qué sirve lo que yo hago, etcétera, etcétera, etcétera. Si no tengo un sitio web y estoy haciendo una campaña de marketing para crecer la marca personal y tú me dices ¿en dónde puedo saber más de ti? Y te digo ¡ah, mira mi Facebook! Ahí tengo un montón de contenido por todos lados. Sin embargo, no está claro y establecido. Craig Freeman, gracias Claudia. No está claro y establecido si no tienes un sitio web. El siguiente elemento es tener un sitio web donde tengas. No necesitas tener un mega sitio web. Si tú vas a mi sitio web GabrielBlanco.net ves que tenemos muchas imágenes, mucho contenido, mucha información. Sin embargo, sencillamente, he visto páginas donde solo está la foto del personaje con un texto y ya. Para que sepan quién eres, qué haces, todo el tiempo. Chicos, muchísimas gracias. Veo que les está gustando la información. Qué bueno, es información importante y sobre todo precisa. No perdemos el tiempo, sino precisa para que puedas implementar y mejorar tu negocio. Eso es el clave de la mente, la ciencia del éxito en todos los aspectos de la vida. Porque todas las situaciones ya están solucionadas, solo tenemos que encontrar la información correcta. Ese es el siguiente elemento, entonces, hacer tu sitio web. Déjamelo como hashtag, hacer tu sitio web. Algunas preguntas clave que ya las mencioné hace un buen momento, pero son importantes que las recuerdes y que las anotes, ya sea dejándolas como comentario o anotándolas en tu libreta del Club de la Mente, sé que algunos tienen. ¿Cómo describirías tu marca hoy? ¿Por qué es tan importante esto? Porque requieres conocer qué estás reflejando en tu público hoy. Incluso le puedes preguntar a tu público más cercano cómo describiría tu marca personal. En mi barrio están a los tiros, dice, pero no puedo despegar mi atención de acá. Perfecto. Tercera, segunda pregunta, ¿qué regalos y talentos posees? Con regalos no me refiero a los regalos de cumpleaños ni nada de eso, sino a los regalos, a los talentos que tiene tu marca, tu negocio. ¿Cuáles son esas cosas importantes e impactantes que tu negocio da que otros no dan? Esta pregunta, anótala, es fundamental, fundamental y es ¿Cómo puedes comunicar tu marca de una manera más directa y agresiva? Muchísimas personas fallan en su marca personal y por ahí no fallan, por ahí tienen ciertos resultados, pero podrían mejorar muchísimo más en su marca personal sencillamente si solo se comunicaran de una manera más directa y agresiva con respecto a lo que hacen. En dos o tres frases podrían determinar a qué se dedican. Ejemplo de esto, una vez más, ¿qué es el Club de la Vente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos, mil libros en mil días. ¿Qué es Libertad Financiera noventa? Que es un reto que vamos a hacer muy pronto. El reto donde vamos a enseñarte cómo alcanzar ingresos de tres mil a siete mil dólares mensuales en noventa días. ¿Qué hace Gabriel Blanco como marca personal? Aumenta tus ventas en el menor tiempo posible. Idealmente por internet, aumenta tus ventas por internet en el menor tiempo posible. Te das cuenta es un statement por así decirlo, es una frase bien clara, bien precisa y bien directa. Si tienes un negocio y no puedes establecer con una sola frase a qué te dedicas de una forma que sea llamativa y emocionante, entonces miles de personas van a pasar enfrente de tu negocio y van a decir ¡Ah, qué bonito negocio! y después se van a distraer y ya nada más. Ahí se perdió el cliente. Así que déjame como comentario aquí ¿cuál es ese tagline? ¿Cuál es esa frase agresiva y persuasiva para incrementar el impacto en tus clientes? ¿Cuáles son? Déjame aquí tus frases de tu negocio. Yo ya te he comentado El Club de la Mente mil libros en mil días. Reto 90 Libertad Financiera en 90 días. Gabriel Blanco aumenta tus ventas por internet en el menor tiempo posible. ¿Cuál es tu frase clave? ¿Cuál es tu tagline? Para poder atraer clientes de una forma clara precisa y agresiva. ¿Por qué agresiva? Porque fíjate y aquí voy terminando El Club de la Mente de hoy al respecto de la marca personal con información muy precisa y concisa que puedes utilizar rápido. ¿Por qué tiene que ser agresiva tu marca? Sencillamente porque la conexión entre tu cliente y tu marca está dada por el impacto emocional que generas. Por el impacto emocional que generas. No es por la cantidad de clientes que tienes, no es lo bonito de tu sitio web, no es que tengas una fanpage, no es que pagues publicidad, es sencillamente el impacto emocional que generas. Si con lo que haces no generas ningún impacto emocional, el resultado es nadie se acuerda de tu marca. Si con lo que haces generas un impacto emocional, el resultado es se acuerdan de tu marca. Sencillamente. Chicos, ahí estoy viendo algunos comentarios de todos ustedes, mejorar tus habilidades, sin dolor, he pasado con las corazoncitos y no veo casi nada. Dice, ¿qué ha pasado con las corazoncitos? Así es. Chicos, estoy por terminar el episodio de hoy, así que mándenme todos los corazoncitos, abrazos, besos, regalos, lo que quieran. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte, inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves a mí haciendo algo aparentemente imposible, como es leer mil libros en mil días, entonces, ¿qué puedes lograr tú? ¿Y qué podemos hacer en comunidad? Construir la comunidad más grande de superlogradores es mi consigna, personas disciplinadas, responsables y capaces. De tal manera que cuando queramos hacer proyectos, cuando queramos hacer cosas grandes, sepa que estoy trabajando con leones nada más, que estoy trabajando con lobos nada más, con personas capaces de hacer las cosas, que no se rinden hasta que lo logran. Chicos, chicas, este es el Club de la Mente, nos vemos en un próximo episodio, todos los días a las 8 de la noche hora México, leo un libro y comparto contigo los conocimientos. Como siempre, comparte, ya sabes que tienes todos mis libros gratis, cinco libros, dos de negocios y dos de desarrollo personal, uno de ventas, totalmente gratis si compartes esta transmisión y nos ayudas a inspirar y a llegar a muchísimas más personas. Nos vemos en un próximo episodio, mi nombre es Gabriel Blanco, hasta mañana.